... ... ... ... ... ... ¿Quién ha dicho eso? ¿Vosotros? ¿Estás diciendo que una monarquía parlamentaria como la de Inglaterra, la de Dinamarca, la de Holanda... ...no son democracias, deben ser otra cosa? ¿Dudas que el Reino Unido es una democracia? ¿Dudas que España es una democracia? Estoy farto de la política, siempre es lo mismo. Sembla que todo está orquestrado, que está preparado desde Madrid. Ya no me hace ninguna ilusión. ¿Y tú haces algo para cambiar? ¿Yo? ¿Qué puedo hacer? Si la gente no nos escucha, los partidos no nos escuchan, no puedo hacer nada. Bueno, es de siempre seguro que no. Mira. ¿Més por Menorca? Mira, Més por Menorca és el partit que defensa els interessos dels menorquins. I ells realment tenen en compte sa teva opinió. L'únic que has de fer és adherir-te. I quins avantatges té, adherir-te? Mira, ho pots llegir aquí. Rebre informació de l'organització, participació en les activitats del partit, explicar el teu parer i formar part de la presa de decisions polítiques. Pinta bé. I a més, és gratuït. I veig que puc fer tot aquest procés a través de les xarxes socials i per internet. Així tens una oportunitat de canviar ses coses. No te quedis a casa. Someta més per Menorca.